¿Qué es Raúl a dejar la música? A pesar de no cantar, el cantante sigue vinculado a la música porque sigue haciendo conciertos, aunque ya no sea en el candelabro, según ha reconocido el mismo. Cuando no estás en la cresta de la ola, lo echas de menos, pero te das cuenta de que no hace falta estar en la cumbre para disfrutar de la música, ha explicado. Este bajón en su carrera se debe, sobre todo, a motivos de salud. Los mismos que ya le obligaron a parar entre 2002 y 2003. Llevaba dos años y medio sin parar, fueron años de mucho trabajo, muchos viajes, apenas veía a la familia y amigos. Necesité mirar hacia atrás y ver lo que había pasado. No te das cuenta de lo que significaba ser número uno y me pregunté, vale, he conseguido todo esto, pero ¿a qué precio? Ha confesado el cantante. Quizá la industria de la música se interesó menos en mí. El cantante cree que quizás, lo que pasó también y que marcó su trayectoria musical es que la industria de la música se interesó menos en él pasados los años. Aún así, asegura que estuvo luchando por mantenerse, al final disfruta de la profesión, que eso me faltaba. Precisamente por ello, Raúl no se considera un juguete roto, el concepto de juguete roto es alguien a quien utilizan y se desecha y ya no puede volver a dedicarse a ello. Sobre todo, también, porque asegura que siempre se ha sentido libre para negociar él mismo sus contratos con distintas discográficas. La eterna rivalidad entre Raúl y David Cibera en el momento en el que Raúl llegó a lo más alto con su sueño su boca, David Cibera también marcaba una época con que la detengan. Ambos se convirtieron en las canciones del verano del 2000 más escuchadas y bailadas. Lo que llevó a muchos a generar una rivalidad entre los dos artistas y que Raúl cree que jamás existió, pero, con matices, nunca me sentí desplazado, pero sí no las suficientemente valorado como para que empujaran mi trayectoria. Tenía nuevo single, nuevo disco y no tuve el empuje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!